Crear un ambiente de estudio realmente efectivo en tu casa es fundamental para maximizar tu productividad y tu rendimiento. A mayor escala de concentración, mayor escala de comprensión. Y eso siempre va a funcionar así. Y para yo tener concentración, necesito tener un buen santuario de estudio. Es decir, un espacio que me permita estar muy atento, con pocas distracciones y en ese momento va a cundir mucho más mi estudio. Hoy te voy a contar todos aquellos pasos que no pueden faltar en tu santuario de estudio. Así que, ¡empezamos! Por cierto, si no me conoces, me llamo John López, soy experto en técnicas de estudio efectivas desde 2015 y en este canal te enseño cómo poder estudiar ese temario que tienes que aprenderte para tus exámenes de forma más rápida y con más calidad, para que puedas llegar a más notas. Si este vídeo te está gustando o te va a gustar o crees que puede ser de ayuda, por favor, dale like ahora mismo, es totalmente gratis y a mí me ayudas y me motivas a seguir creando contenido para ti. Dicho esto, te aviso ya, estos no son los clásicos tips que vas a ver en cualquier otro vídeo porque yo no te voy a dar tips básicos, te voy a dar mi opinión en base a todos estos años de experiencia y te voy a ser muy claro sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona tanto, aunque parezca que sí. El punto número uno es elige un espacio correcto y adecuado para ti. Y ese espacio puede mutar. ¿Qué es mejor? Biblioteca, estudiar en casa, estudiar en un coworking, en una cafetería... Esto va a variar porque el ser humano necesita de variedad. Entonces puede ser que haya épocas donde te funciona más la biblioteca, hay épocas donde te funciona más estudiar en tu casa, hay épocas donde prefieres salir fuera o ir alternando. Entonces no es tan importante qué sitio, sino cómo está creado ese sitio o cómo está adecuado para ti. Con adecuado me refiero a un sitio que pueda tener iluminación lo más natural posible, lo menos artificial. La luz solar favorece que estés mucho más activo y mucho más predispuesto a estudiar. Si puedes elegir un sitio con buena ventilación, sea donde sea, es también muchísima ayuda. Nada de estudiar con exceso de calor y nada de estudiar súper frío. Una temperatura media y a poder ser, si hay que elegir, que sea un pelín más frío que un pelín más de calor. ¿Por qué? Porque te hará estar en un sentimiento de alerta mucho mayor y activará toda tu atención. En cambio, seguro que te ha pasado de taparte a lo mejor un poco más de la cuenta, una mantita más de la cuenta, y en ese momento tú ya entras un poquito en demasiado calor y ya estás casi para irte al sofá o para irte a dormir o para irte a la cama. Y eso no es lo que buscamos. Buscamos estudiar y para yo estudiar necesito tener energía y para tener energía no puedo tener tanta calorcita dentro de mi cuerpo. Punto número 2. Elimina las distracciones. Estés donde estés, por favor, libérate de cualquier distracción. Que no haya ruido, que no haya música, que no haya música, me refiero, música de cantantes, de lo que sea, música típica de requetón o cosas de este estilo, que no haya eso. Que no haya tampoco móviles, televisiones, gente hablando, gente gritando. Estés donde estés, prioriza el silencio, prioriza la pausa, prioriza evitar distracciones. El primer punto para concentrarme no es concentrarme, el primer punto para concentrarme es evitar distracciones. Y eso hay mucha gente que no lo acaba todavía de entender o de tener clara a nivel práctico esa secuencia. Punto número 3. Mantén un espacio organizado y limpio. Orden fuera, orden dentro. Mesa ordenada, cabeza ordenada. Si yo tengo la cabeza ordenada voy a tener muchísima más claridad para poder estudiar mejor. Entonces es fundamental que te ordenes bien todo. ¿Esto qué significa? Que yo debo saber que tengo todo el material de estudio, perfecto, pero sobre todo que yo sé qué cosas tengo que estudiar hoy y eso es lo único que yo voy a poner encima de la mesa. Veo muchísimos estudiantes, muchísimas personas que ponen 28 temas encima de la mesa. Y lo único que produce eso es ansiedad y agobio. Porque a la que levantas la cabeza y tú ves que hay un montón de cosas a estudiar, te abruma. No te motiva, te abruma. Y yo debo tener simplemente en la mesa lo que voy a usar y realmente lo que va a ser efectivo para mi ciclo o para mi jornada de estudio de hoy. Lo otro tú lo puedes guardar. No digo que no se tenga que tener, se tiene que tener, pero lo guardo y voy sacando lo que voy a hacer hoy. De lo contrario, en lugar de inspirarme me voy a desmotivar y es algo que no puede suceder. Para yo poder estudiar bien debo combinar muchas técnicas de estudio realmente efectivas y al mismo tiempo debo estar con autodisciplina, constancia, tenacidad, motivación, llámale como quieras. Combinar ambas funciona muy bien. Entonces si a mí meter todo lo que tengo que estudiar encima de la mesa me desmotiva, no lo voy a tener, lo voy a guardar. Además, cabe añadir que mientras estén pasando las horas, vas a guardar cosas, vas a sacar materiales, vas a coger apuntes, vas a cerrar libros, vas a documentarte, vas a investigar, vas a abrir el ordenador porque hay que buscar una información, luego cerrarlo. Se va a ir generando caos. Entonces es importante que entre ciclo de estudio y ciclo de estudio, cuando haya aquellas pausas, tú puedas reordenar, puedas reorganizar bien aquel espacio donde tú estás estudiando. Es como un buen cocinero. Si tú te fijas en Carlos Darguiñano, siempre va a tener la cocina limpia. Porque tener la cocina limpia la ayuda a cocinar mejor. Tener tu mesa limpia y bien ordenada te ayudará a estudiar mejor. ¿Parece una tontería? No lo es. Créeme, aplica bien estas cosas y verás un cambio. Punto número 4. Mobiliario. Mucha gente dice, tienes que coger una silla cómoda, tienes que tener un buen respaldo, tienes que tener un iPad porque así es muy funcional y funciona muy bien. Todo lo que yo te digo es que eso puede funcionar bien, pero también puedes ir muy bien sin eso. ¿Se puede estudiar muy bien en una silla menos ergonómica? ¿Se puede estudiar muy bien en una silla con un respaldo más limitado? ¿Se puede estudiar muy bien sin iPad? No se necesita, no es fundamental. ¿Es una opción? Sí. ¿Puede ayudarte? Sí. ¿Es necesario? No. No es necesario. Lo que sí que es necesario, y por eso he puesto este punto, es que tú puedas sentarte con la espalda recta. No tiene que ser una buena silla. Yo tengo que tener una espalda recta. Yo tengo que poner las dos plantas del pie, vienen en el suelo y nada de posiciones raras. Yo tengo quizás de, si quiero, puedo coger una tril a 45 grados para no forzar la vista, pero tampoco es tan, 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 tan vital. Lo que es más importante es que mi cuerpo esté en un buen estado, en una buena postura, que sea energizante. No así, no así. Esta postura es muchísimo peor que una silla no tan buena. Te lo puedo garantizar. Porque esta postura hace o envía un mensaje a tu cuerpo de, estoy haciendo algo aburrido, tengo un poco de sueño, tengo un poco de pereza. Y voy a entrar en esa energía, voy a entrar en esa modalidad. Y varios minutos después, vas a empezar a estudiar todavía menos, y va a bajar todavía más tu nivel de concentración. Entonces, en lugar de fijarte en qué silla tienes, y si tienes o no un iPad como tu compañero o tu compañera de estudio, fíjate qué posición o qué postura estoy teniendo al estudio. ¿Cómo estoy forzando yo bien mi vista? ¿O no la estoy forzando? La estoy forzando demasiado. ¿Cómo puedo yo, en las pausas, levantarme, volver a coger energía, hacer estiramientos para volver otra vez a coger una buena postura energizante, para volver otra vez a venirme arriba, gracias a mi cuerpo y a mi fisiología, para estudiar bien otra vez. Esto, que nadie te dice y todo el mundo te dice lo contrario, esto es mil veces más importante de un montón de estudios que lo avalan, que tener una silla o un iPad. Y encima te va a ahorrar dinero. Punto número 5. Cada vez que yo me siento para poder estudiar y ya tengo este ambiente ya creado, debo saber cuántas horas voy a estudiar y qué voy a hacer. Si no, sentarme aquí es sentarme por sentar. Y no podemos sentarnos en ese ambiente por sentar. Si yo hago un ambiente muy atractivo, lo hago muy simple para estudiar, elimino cualquier tipo de fricción para estudiar con más facilidad, pero luego, no sé, ni qué horarios, ni qué tengo que sacar adelante, voy a estar calentando la silla. Y eso no nos interesa. Para calentar la silla es mejor irse a otro lado, pero no anclar o no mezclar anclajes. Esto es clave. Entonces, mírate bien tú qué cosas quiero hacer, de qué hora a qué hora, cuántas carillas, cuántas páginas, cuántos temas, cuántos ejercicios o lo que sea. Pero hay que tener esto muy claro y sobre todo que no sea de forma optimista. Tengo algún vídeo por el canal donde hablo también de cómo estudiar a nivel de organización, a nivel de ciclos de estudio, a nivel de rendimiento, así que puedes ir a chequear y te lo acabas de mirar bien bien porque hay vídeos sobre cada cosa explicado en profundidad. Otro tema importantísimo a nivel de crear un buen ambiente para maximizar tu rendimiento es hacer pausas. La gente cuando se pone a estudiar normalmente se pone a última hora. Y cuando se pone a última hora no quiere hacer pausas porque ya va tarde. Entonces no tolera el hecho de hacer una pausa porque como le falta tiempo no puede descansar y simplemente tiene que ponerse a estudiar. Sin embargo, una pausa es fundamental. Te permitirá mirar un poquito desde fuera, te permitirá bajar las pulsaciones, te permitirá analizar, te permitirá volver a renovar energía y es esencial que puedas incluir pausas. ¿Qué hacer en estas pausas? Hay un vídeo, te lo voy a dejar por aquí, a ver si podemos ponerlo. Y te voy a dejar un vídeo donde te explico cómo hacer una buena pausa y qué hacer en esa pausa de menos productivo a más productivo para que tú puedas probar ese tipo de pausas que hay muchas, muchas, muchas. Las tienes en ese vídeo. Y último punto y para mí el más importante de todos es el concepto de que nada físico, ni una silla, ni un ordenador, ni una hoja, ni un tipo de letra para los apuntes Times New Roman o Comic Sans o el Vética o la cual tú utilices, nada externo va a ser superior al poder que tiene el ser humano de coger responsabilidad y constancia en el estudio. Si siempre estás esperando una luz mejor, un foco mejor, una hora del día mejor, una hora para estudiar en punto a las 10.00, no a las 10.01... Si siempre buscas estas cosas y dependes de estas cosas, siempre encontrarás una excusa o algo que te va a faltar y algún motivo para esperar a estudiar de verdad en serio. En lugar de esperar a algo, mi consejo encarecido y cariñoso de hoy en este vídeo es asumir la responsabilidad independientemente de que no tengas todos los recursos, todas las circunstancias perfectas para ponerte a estudiar, asumir el compromiso de ponerte desde ya, dejar de autosabotearse y darle caña. Te puedo asegurar que he visto muchísima gente estudiar muy mal en una mansión, en una casa muy grande, en una biblioteca para él solo y he visto gente estudiar muy bien en una habitación muy pequeña con una lucecita artificial muy pequeña, con poca iluminación y darle y avanzar muchísimo más y con más calidad. Así que el sí, no es importante, sí, pero si a eso encima tú le asumes un grado de compromiso total con tu mejora y con tu práctica y con tu organización para cumplirla, eso es lo que te va a catapultar al siguiente paso. Dicho esto, espero que te haya ayudado muchísimo. Si hay algún otro tip que a ti te ayuda, por favor déjamelo en los comentarios, así nos podemos retroalimentar todos en este canal y sobre todo hay mucha gente que ve estos vídeos y no está suscrita, así que por favor suscríbete aquí abajo, activa las campanitas, no te pierdas nada de nada porque si no, vídeo que no ves, vídeo que te pierdes y vídeo que dejas de aprender y nos vemos en el siguiente. Mil gracias por cada like y cada comentario que dejéis en este vídeo, lo aprecio mucho.